Hacía tantos, tantos días, tantas semanas que quería escuchar esa vocecita y esas palabras, me llenas de felicidad, mi amor. Yo les dije que no sé cómo desperté en esa caja. Pasa y su familia me llevaron a vivir con ellos y... ellos me cuidaban. No me trataban mal. Pásame la agua, por favor. Descansa un poco. Ya pronto vamos a terminar, mi amor. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Hija! 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 ¡Hija mía! ¡Hija, venga! Ay, no sabes cuánto rugué para tenerte en mis brazos ni corazón. Ay, no sabes todo lo que rugué a Dios, tenerte en mis brazos otra vez. Te amo. Te amo con todo mi corazón, hija, me hiciste... tanta falta. Yo sentía que me moría, que te perdí, mi amor. No te imaginas, mi amor, lo desesperada que estaba por ti, pasé tantas noches llorando. Pero eres mi mamá, ¿verdad? Sí, mi corazón. Yo soy tu mamita, así me decías. Hacía tantos, tantos días, tantas semanas que quería escuchar esa vocecita y esas palabras. Me llenas de felicidad, mi amor. Hola, princesa. Soy tu tío Mau, ¿me recuerdas? ¿Sí? Me dijeron que eras malo. No, mi amor, no. Paz Roble y su familia te estaban engañando. Nosotros te amamos y siempre te hemos amado, mi amor, ve. Ay, sí. Ay, terminó la tortura. Se va a hacer justicia. ¿Cómo se siente, señora? Mi hija está obteniendo una recompensa ante tu dolor. Hay fuego cada segundo que pasa. Se acerca el momento de confesarle toda la verdad. Muchas gracias. Les pedí que nos dejaran a solas porque siento que hay muchas cosas que aclarar. A mí lo que más me dolió es que tú y tu familia me hayan visto la cara. Te lo pregunté muchísimas veces, Paz. Te dije que podías confiar en mí. ¿Y qué hiciste? Te quedaste callada. Yo me callé por razones muy poderosas. Razones que son moralmente cuestionables en este momento, Paz. Te juro que yo nunca lo hice con mala intención. A pesar del engaño, a pesar de la traición, no dejo de pensar que tuviste una buena razón para hacer todo esto. Lo que sí te puedo decir es que después de lo que pasó, las bases de nuestra relación están completamente rotas. Por favor, no seas tan cruel conmigo, Esteban. No, es que no es crueldad. Es honestidad. Somos dos adultos diciéndonos las cosas. Y yo necesito saber exactamente qué fue lo que pasó, qué es real y qué no. Mira, yo tuve que mentir porque todo se complicó más conforme pasaban los días y luego ya no sabía cómo desenredarlo. Yo tenía mucho miedo de que me vieras como una criminal. Yo nunca te voy a ver como una criminal. Pero las mentiras que me dijiste son muy graves. Yo lo sé. Y me duele mucho haberte decepcionado. Pero te juro que todo fue por una buena razón. Samara estaba en peligro porque Mauro la quería... Espero de verdad que me ayuden a tener justicia. Los Robles merecen la pena máxima. Dicho esto, señora Ginebra, ¿qué represalias tomará? Muchas gracias. Ya fue suficiente, mi hermano. Necesitamos descansar. El niño comentó que hubo una balacera en un parque acuático. Me envié elementos a revisar la zona y no hay nada. Seguramente le dieron línea a esos secuestradores al tal mono. Ser un mono, pero no soy un oso mentiroso. Mira, lo mejor es que guardes silencio, niño. Tú también estuviste mintiendo. ¡Ya deja de actuar! ¡Nadie te cree! Tenemos que ver qué hacer con el niño. Seguro será ingresado a una casa hogar. ¡No, por favor, no! Ok, ok, ok. Usted asegúrese de que Paz reciba la sentencia máxima. Esa mujer merece el peor de los castigos. Y suerte con el niño. Vámonos, vámonos. Con permiso. ¿Mauro un asesino? Ginebra maltrataba a Sam, pero ¿con qué razón? No lo sé. Samara tuvo algunos recuerdos de maltrato de su mamá. Yo todavía no logro entenderlo. Necesitaba las evidencias para poder hablar. Yo escuché una llamada de Mauro diciendo que quería... a la niña. Y luego cuando rescatamos a Sam en el parque acuático, Mauro fue con la policía para balasear el lugar. Por eso no lo denunciaste. Yo leo la prensa y noticias todos los días y no salió nada de eso. Bonito también estuvo presente. Por eso lo escondimos, para protegerlo. A ver, a ver, a ver. Esto es... Esto es demasiada información que procesar. Yo todavía tengo mis dudas. Esteban, yo no tengo todas las respuestas. Nomás te estoy diciendo todo lo que sé y todo lo que creo. Y entiendo que estés enojado conmigo y que incluso me odies. Pero te prometo que cada segundo que pasamos fue muy importante para mí. Yo nunca había sentido un amor tan puro y tan bonito por alguien. Te amo. Y te voy a amar por siempre. Por favor, nunca dudes que esto fue real. Pasto y yo tenemos una conexión única. Pero sí me dolió que me hayas sido sincera conmigo. Créeme que esto me afectó, me dolió. Yo lo sé, fui... Fui una tonta. Yo debí haber hablado desde el principio. Bueno, ya. No tiene sentido que nos agobiemos. Ven, siéntate. Vamos a pensar en el presente y es lo que vamos a hacer. Sí. ¿Y qué piensas hacer, Esteban? Aunque me duele en el alma, voy a respetar tu decisión. Voy a defenderte. A ti y a tu familia. ¿Quieren? No, vos. Lo que menos tengo es hambre. Papá me mandó un mensaje que está viendo lo de Paz y ella ya dijo que está con Ginebra. Yo no creo que Paz sea culpable. No hay mucho que entender, Eder. Existe la gente traicionera. Y no sería la última vez que los ricos nos engañan de esta manera. Bosco, profundice tu corazón. Pregúntate si de verdad Paz sería capaz de hacer algo así. Ella es buena y se nota. No tendría razón para hacer eso de lo que la acusan. Claro que la tiene. El dinero. Te la estás volando, Bosco. Mira, mejor vete a hacer tus cosas porque no hay manera contigo. A ver, piensa con la cabeza y no con el corazón. Ya se me hacía raro que Salomona no hubiera contigo. Es más, seguramente lo hizo para sacarte dinero. Se nota que esa familia se dedica a lo mismo. Todos son una bola de estafadores. Paz, Salo, Pedro Pablo... ¡Ya cállate, Bosco! ¡Deja de menospreciar a la gente! ¡Ya, hermanos, please! ¡No se peleen! Gala, nuestra familia se va a romper. No, Edir. Nuestra familia es fuerte. Te he querido de aquí al cielo donde está mamá. Perdón, me dejó pasar tu muchacha. Gala, necesito de tu ayuda. No sé qué hacer. Mira, mamita, a lo mejor don Esteban ya no expuso un abogado y por eso se está tratando dando mi carnalita. No, lo dudo. Don Esteban nos vio como si fuéramos las peores personas del mundo y con toda la razón porque cometimos un delito. Pero si les explicamos por qué hicimos lo que hicimos, ellos van a entender. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo vamos a defendernos si todo lo que dicen es cierto? Además, sería imposible porque Mauro tiene comprada toda la policía. Y si todo lo que sospechamos de él y su hermana es falso, las cosas se van a poner peor porque vamos a quedar como unas criminales. No, mamita, no. Esto se va a solucionar. Vas a ver. Mira, a mí no me importa quedarme aquí, pero tú tienes que salir de aquí. Y también tenemos que ver cómo hacemos para que Nandi regrese a la cárcel de mujeres porque me da miedo que Nandi... Ya, Nandi, ya, ya. Dejen de estar de cotorras. ¿Me van a seguir? Las vamos a ingresar al penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!